Mala, 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 como me gusta, mala, 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 como me gusta, mala, mala, como me gusta, mala, de verdad A mi me gusta mala, como tu, lo que pasa es que tu eres rara, mami, ya yo no soy en campaña Dileguario Shadow blow, 100% guapo Shadow blow, bro Voy a llegar, pa' que me iba conmigo mumbe la quiero pasar, abrazadito con tu pot partnerante, marqui tu barrio no me queda ni imposiente papi, mi amor, ti, powis carito de ti, oysters carito por ti powis carito por ti, oysters carito por roxe cross ancient scritt, dic small stone Como yo sé, no me salió de mí, tan loquita por mí, ya no me tomas de esa mañana, no quiero verte a ver, pon mi a pie a la tu ventana, para que tú salgas tu piel, cuando te tocó me atrapalmigaba, pensé que no va a ser, ven y grítame que tú me amas, a mí lo tuyo y lo mío, ya está bueno pa' que está encondido, ya que estoy aburrido, encontrarte en la villa del río, pa' en la que me he metido, si tú nunca yo me encuentro vacío, por el monte perdido, ven y dame a lo grito por ti, ven y se ha ido de ti, con lo grito por ti, ven y se ha ido de ti, con lo grito por hoy, con lo grito por mí, con lo grito por mí, con lo grito de mí, con lo grito por mí, oh, 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 oh Yo te voy a llevar, pa' que vivas conmigo Yo me imagino pasar, abrazadito contigo Aunque tú no hay que jugar y no me quede en el pintor Yo te quiero mi amor, voy lo pisaílo de ti ando bien voy lo piso por ti y voy lo pisaílo de ti, ando bien voy lo piso por ti Y tú pisaíla de mi, ando bien voy lo piso por ti Sher Uk Ladies & stimulantes de bateria, ya asociadito de ti, respirae, bass, breako, el perfecto, rap, pan, estudio, solo aquí, ya en el área, canciel. Yo estaba llegando, pero hace rato me estaban llegando, me estaban ubicando, llegué cuando mami no me estaba tanto, yo no sabía lo que estaba pasando, y un amigo mío me montó la cura, me dijo que tú querías ser mi mamita, aunque le pensé yo te disfrutaba durar, y como lejos a hacer mamita y no me hagas dudas de que huele la que está, y tú vas a cantar, huele la que está, y tú vas a probar, esta sola vaina mami me quedó guapa, y es que ya estoy claro de que me quiere llegar, mami no eres la que está, y tú vas a cantar, huele la que está, y tú vas a probar, esta sola vaina mami me quedó guapa, y es que ya estoy claro de que me quiere llegar, ay, 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 tú te en problema, yo estoy en problema, tu novio se le da y se le toma la cadena, yo no estoy en tema, yo soy de la misma leña, donde la menor y ordeña, y te sentía por el dueña, yo sé que conmigo tu dueña, si quieres de los mayores, bueno, se te enseña, la preferencia del momento, ya no es niña, de los guapitos, a ver que no suba el volvú, un volvú, de soborno, a los sitios jure, yo te jalo por los moños, a ver que te gusta, eh, que con eso yo soy ñoño, y te voy a dejar con el tiempo de otoño, ni dámelo yo, tengo otro que soy yo, que llamo el mismo atrapa los tiempos de dj pollo, yo contigo conmigo, ya me voy al pollo, y me empujo como cualquiera como yo, yo sé que conmigo tu sueña, yo te diría de los muertos de abueña, y yo estoy en problemas, yo estoy en problemas, yo estoy en problemas, cuidando laое, qui te pelata, yo estoy en problemas, yo estoy de nomina deña, que depame la bolsa de drica, no se sean maliones, Mieiibo, V cens Re meinencia verse� Es que yo quiero que prendan, Luca, quiero que prendan esa vaina Luca, es que a todo el mundo le gusta, Luca, y nos queremos mare mans, Luca. Yo te juro mi amor Estoy oficiadito de ti Estoy loquito por ti Estoy oficiadito de ti Estoy loquito por ti Yo anhelo